¡Hola 4Bits! Bienvenidos una vez más al mundo del 4Bit. Estoy súper contenta de estar una semana más aquí con todos ustedes. El día de hoy es domingo de reseña y vamos a hablar de un libro que a mí personalmente es uno de mis autores favoritos, que siempre se los digo, el ganador del premio Nobel de la literatura y que ya no está con nosotros, pero que para mí es uno de los mejores escritores de la literatura contemporánea, José Saramago. Hace tiempo hice la reseña del Evangelio según Jesucristo, que se las voy a dejar aquí, por aquí, flotando en algún sitio, para quien la quiera ver. Y tenía muchas ganas de, evidentemente, hacer la reseña de Caín, porque no se puede hacer la reseña del Evangelio según Jesucristo sin hablar, por supuesto, de Caín. Esta obra la escribió muchísimo tiempo después. Pero antes de encender la hoguera, vamos a lo práctico. Que yo lo conseguí en Tapa dura. A mí me gustó muchísimo la portada, porque, de hecho, es igual a la que tengo yo del Evangelio según Jesucristo, ¿vale? Y me gustó bastante. Si quitas la cubre cubierta, te queda un libro más o menos así. A diferencia del Evangelio según Jesucristo, Caín es un libro muy, muy corto, ¿vale? Tiene la letra gigantesca y los capítulos son bastante largos. La parte de atrás de la cubre cubierta del libro tiene una frase súper, súper potente y muy, muy corta que creo que resume en su totalidad lo que es este libro. ¿Qué diablo de Dios es este que, para enaltecer a Abel, desprecia a Caín? Solamente una pluma como la de José Saramago podría escribir una obra tan satírica y cruel como lo es Caín. Si bien no es tan cruenta ni tan dolorosa como lo fue en su momento el Evangelio según Jesucristo, en mi caso, al menos, hizo falta una segunda lectura para valorar por completo la esencia de lo que es Caín de José Saramago. Y me encontré con un libro que es más bien una sátira, pero después a la segunda lectura pude coptar las sutilezas que José Saramago utiliza para, una vez más, despreciar la religión, retirarle el velo y ponerlo lo más cruda, real y honesta posible. En este libro, Saramago es más cínico que en el Evangelio según Jesucristo, va más directo, critica duramente la religión, te plantea ciertas cuestiones que además está muy bien que te las plantee. Es un libro que realmente está muy, pero que muy cargado de citas bíblicas, pero no sacadas de contexto, ¿vale? Sino que las pone todas dentro de un mismo contexto de la historia y eso es lo que hace que este libro sea bastante más realista, pero que al mismo tiempo abra un poco el pensamiento de las personas, porque si es verdad que durante años la religión nos ha manipulado, a todos, de mayor o de menor manera, pero nos ha manipulado. Con este libro, José Saramago nos invita a romper tabús, nos invita a que ahondemos en la misma Biblia, ahondemos en los mismos pasajes bíblicos que nos venden o que nos hacen creer que ese es nuestro Dios, y nos preguntamos por qué. El propio Señor dijo, creced y multiplicados, y no puso limitaciones ni reservas al mandamiento, ni con quién sí, ni con quién no. Es posible, aunque esto no pasa por ahora de una hipótesis de trabajo, que la liberalidad del Señor en esto de hacer hijos tuviera que ver con la necesidad de sufrir las pérdidas en muertos y heridos, que sufrían los ejércitos propios y ajenos, un día sí y otro también, como hasta ahora se ha visto y con toda seguridad se seguirá viendo. No cabe duda que Saramago es cruel, es duro, es directo y dice su opinión clara y sincera, pero ¿quién no hemos pensado eso alguna vez? ¿Qué nos consta de Dios que sea bueno? ¿Acaso Dios nos ama? Yo respeto todas las religiones y respeto todas las opiniones, pero ¿cómo nos pueden inculcar un amor a un Dios que le pide que mate a su hijo a uno y que pierda sus bienes a otros solo para demostrarle que le ama? ¿Y qué hace Dios para demostrar que nos ama a nosotros? Si bien es verdad que este libro es menos denso, es más bien una sátira, tiene unas frases muy cargadas de poder, tiene unas frases muy potentes y eso es muy muy interesante. Creo que Saramago realmente intentaba eso, que todo lo que nos han enseñado sobre religión nos lo cuestionemos, pero que nos lo cuestionemos por nosotros mismos porque es algo que realmente no tiene sentido en ninguno. Entonces Caín dijo, Si he entendido bien, el señor y Satan han hecho una apuesta, pero Job no puede saber que ha sido objeto de un juego entre Dios y el diablo. Exactamente, exclamaron los ángeles a coro. A mí no me parece muy limpio por parte del señor, dijo Caín. Si lo que he oído es verdad, Job, pese a ser rico, es un hombre bueno, honesto y para colmo muy religioso. No ha cometido ningún crimen, pero va a ser castigado sin motivo alguno, con la pérdida de sus bienes. Tal vez, como tanta gente dice, el señor es justo, pero a mí no me lo parece. Una de las cosas que más me gustó de este libro es que comienza en el jardín del Eder, con la mera creación del Eder y cómo Dios crea a sus criaturas. Y una de las cosas que más me gusta es que ya desde el principio de los tiempos empieza a jugar con nosotros. Evidentemente, Saramago tiene su propia opinión también sobre este tema y además yo comparto mucho su opinión. También creo que tiene que ser muy duro ser Dios, tiene que ser muy muy aburrido, porque ya desde el principio de los tiempos y de la creación ya jugaba con nosotros a manera de diversión. A partir de este punto, que será para nosotros el comienzo del libro, llegaremos hasta Caín y por supuesto también su cita bíblica donde Caín decide matar a Abel y cómo es condenado a vivir y vagar para siempre. Todo desde el punto de vista de Saramago, todo desde el punto de vista cruento, rudo, real y sobre todo satírico. Caín hará un recorrido por el tiempo, recorriendo todos y cada uno de los capítulos más relevantes del Antiguo Testamento, donde se lo cuestiona todo, se lo pregunta todo, te cuenta las cosas reales, porque evidentemente, y volvemos al punto, esto es una novela escrita desde el punto de vista de una persona. Evidentemente, y siempre lo diré, José Saramago no tiene una escritura fácil, no tiene signos de puntuación propiamente dichos, no tiene guiones ni comillas para los diálogos, sin embargo esto es parte de la gran maravilla que es su literatura. Este libro es un libro muy corto, Saramago tiene esa magia que tiene el poder, y siempre lo he dicho, de retratar la peor parte del ser humano, pero en estas dos obras, tanto el Evangelio según Jesucristo como Caín, lo que hace es retratar perfectamente bien el lado más humano de la cara de Dios, y eso es una verdadera obra de arte. ¿Qué tal como el Evangelio según Jesucristo es un 5 de 5? Caín es una verdadera obra de arte que creo que todos, creyentes y no creyentes, tendrían que leerla y criticarla y vivirla desde su punto de vista. Evidentemente si ustedes ya lo han leído, o la quieren leer, o no la han leído, pero aún así quieren dar su opinión. Al ser este un tema muy delicado, les digo que me lo pueden dejar en los comentarios siempre y cuando desde el respeto, porque para cualquier insulto, por ahí sí que no pasó, así que ni siquiera le voy a tomar la molestia en contestarles, simplemente voy a eliminar esos comentarios. Así que por favor, decirme todo lo que me quieran decir en los comentarios, en Facebook, en Twitter, evidentemente como ya les he dicho, siempre desde el respeto, espero que les haya gustado esta reseña, yo disfruté muchísimo haciéndola, de verdad que tenía muchas ganas de hablar con todos ustedes de Caín. Denle una oportunidad, porque de verdad sí que es un libro maravilloso, incluso si no han leído el Evangelio de según Jesucristo, pueden empezar por Caín, que es más light. Si no están familiarizados con la escritura de José Soramago, que suele ser un poco complicada, Caín también es un buen libro para comenzar en ella, porque es cortito, no tiene muchas páginas, no es muy pesado, no se hace duro de leer. Hasta aquí llegamos con el video del día de hoy, mis queridísimos 4Bits. Muchísimas gracias por haber estado aquí una semana más. No se olviden que ustedes y yo tenemos una cita el próximo domingo para un nuevo video. Y si todavía no formas parte de esta familia de 4Bits lectores, puedes remediarlo súper rápido. Solo tienes que darle click al botoncito rojo que dice suscribirse, para que cada vez seamos más 4Bits lectores. Un beso, mis queridos 4Bits. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!